La moralidad. Si Dios no existe, vamos a poner que Dios no existe, ¿cómo se puede justificar la moral y la ética, Crespo? Pues a ver, yo creo que por poder hacer... Por acompañar a la audiencia, ¿podrías introducirnos a la objeción clásica al ateísmo de por cuál es el problema con la moralidad? No, el dilema de, joder, es que siempre se me olvida el nombre, de eutrifo, eutrifo, eutrifon, ¿no te refieres? ¿A qué vas a decir que era un gilipollas? No, al problema que normalmente se le pone de este la moral. O sea, normalmente la gente dice, ¿no? Hay mucha gente que afirma si Dios no existe, no se pueden tener valores morales objetivos y existen valores morales objetivos, por lo cual Dios debe de existir. Esta es una de las formulaciones clásicas que se conoce como el argumento moral. Mega chorrada. ¿Qué? Mega chorrada. Vale, ¿por qué es una chorrada? No, porque, primero, podemos entenderlo desde un punto de vista antropológico y incluso evolutivo. Protomoral. Vamos a empezar por ahí. Se sabe de simios en el que algunas cuestiones de respeto, algunas cuestiones de compartir, de no matar a los semejantes, ¿no? Vamos a llamarlo clan, ¿vale? Del grupo de monos. Mientras que, por otro lado, hay reglas morales diferentes con los clanes de otros monos. Ahí podríamos hablar de una protomoral, ¿no? Por esas reglas que se establecen entre ellos. En los seres humanos ha podido pasar algo parecido. Nos es bastante intuitivo entre nosotros la empatía. El hecho de que lo que me pase a mí no le pase a otro. Es un poco kantiana, ¿no? También podríamos, de eso, sin el naturalismo, ¿no? De Tomás de Aquino. También está reflejando unas cosas sin la necesidad de Dios. Pero solamente con una versión… ¿El qué? Sí, sí, no. Tomás de Aquino, espero, ¿no? No, como las leyes… ¿Cómo se llama? La moral naturalista. No naturalismo en el sentido de naturalismo. Mira, me estoy liando. Perdona. No, no, no. Me encantaría echarte un cable. No sé de qué estás hablando. Estaba en plan de… Sí, sí. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, no? Tú, sí, all right. Qué bien me lo sé. Qué bien me lo sé. No, no. Aparte de eso, aparte de esas cosas que yo creo que son innatas, ¿no? Como entender que está mal matar a otro y que puede venir sencillamente por una cuestión evolutiva y, por tanto, una cuestión que a lo mejor es difícil de entender y es duro y es que realmente no matamos a nuestros prójimos porque es mejor respecto a la selección natural. Un cierto egoísmo para la especie, ¿no? Sí, porque… Y pueden ser cosas que hayan surgido por nuestro comportamiento de grupo tribal en el que es mucho mejor no cargarte a alguien de tu tribu porque entonces la tribu es menos fuerte y toda la tribu puede morir. Y pueden surgir de ahí. Luego, cosas más complejas en la moralidad pueden haber sido construidas. Como, por ejemplo, sentirte amoral, bueno, sentirte amoral, no. Sentir que lo has hecho mal al no pagar tus impuestos, por ejemplo. ¿Cómo? Eso. Ahora viene Grefg, ¿eh? Ojo, vaya, también te has quitado a gusto. Es que ni lo he pensado. Estás metiéndose con todo el mundo, ¿eh? Es que no… Justo, ¿eh? Eso, Grefg, que no sé si nos vamos a ver. Hombre… Entonces, esas cosas han podido ser construidas y muchos filósofos a lo largo de la historia han hablado sobre cómo puede hacerse desde un punto de vista racional. Podemos hablar incluso del utilitarismo, del contractismo, creo que se llama así. Incluso hoy en día la gente que trabaja en ética pues simplemente puede analizar, puede coger la ciencia, puede ir a la ciencia, ver cuáles son nuestras necesidades respecto a la sociología, a la psicología. Estar el núcleo de la moral, ¿no? Claro, en ese sentido, ¿no? Y ver esas necesidades cómo podrían ser llenadas, ¿no? O sea, para ti la moral, al final, ha nacido de una necesidad humana, como una especie de herramienta de funcionamiento social. En principio puede tener un núcleo evolutivo fuerte y después hemos ido construyendo a medida que han surgido necesidades nuevas o hemos ido entendiendo necesidades nuevas. Como el no matarás, no robarás. Evidentemente es algo que nace de una necesidad humana de no lastimar a tu clan, ¿no? A tu propio. De seguir viviendo, ¿no? Sí, sí. Que fíjate que no es como hay un bien mayor, no me… No, no, no. Es que puede ser una cosa completamente evolutiva, ¿no? Y por tanto un poco egoísta, ¿no? En el que haya surgido. Exacto. Pero entonces no crees… No, tío. Entonces no crees que exista una moral absoluta. Exacto. O sea, la moral es una creación humana. No matarás. O sea, no matarás. Bueno, no matarás o no está bien matar a alguien. Sí que es en cierto sentido objetivo porque… Sí que es en cierto sentido objetivo, pero es objetivo porque todos somos seres humanos y todos hemos surgido de la misma forma. ¿Pero a ti la moral es una creación humana? En parte. Parcialmente. ¿Y dónde está la parte que no? Cuando se vuelve más compleja. O sea, sorry Jordi, no he pensado suficiente. Me desplomo ante ti. Pero yo creo que cosas que consideramos básicas, necesidades básicas como vivir. Está bien, esa es buena, ¿eh? O no dejarías que alguien se muera de hambre delante de ti. O no dejarías que alguien estuviera de herido delante de ti. Yo creo que son cosas que pueden derivar de la propia evolución. El no matarás es curioso porque el no matarás es cara a cara, pero el no matarás nos lo pasamos por el foro de los cojones cada día cuando hay 55.000 guerras que no nos importan. O cuando sabemos que está de nuestro bando. O cuando no son… O cuando no son… Ucrania, Rusia. Habrá mucha gente que está a favor de Ucrania y dice, bueno, si matan rusos da igual, ¿no? Al final es no matarás. O sea, es como que depende de cómo lo utilizamos de una manera o de otra, ¿verdad? Tú piensas porque… Eso incluso se puede justificar hasta cierto grado también de forma evolutiva. Porque no es que tengas delante de alguien ahí y lo vayan a matar. O que haya dos personas matándose delante de ti. Claro. No, no. Es una cosa como que sucede… Muy lejos. Sí, como que no le prestas la atención suficiente como para que te importe. Pero entonces… Para ti la moral es absoluta. O sea, creo que para mí, ¿no? Creo que para todos los seres humanos la moral es objetiva. O por lo menos vivimos como si fuera. Porque hay ciertas cosas que sin discusión sabemos que están mal. O sea, sabemos y creo que… No sé si estás de acuerdo conmigo. Que violar a una persona está mal. Que abusar de un niño está mal. Que hacer un genocidio está mal. Y lo creo de forma objetiva. Esto no es un invento humano. Esto creo que en cierto sentido trasciende todavía al concepto de ser humano. Creo que es superior. Da igual lo que yo piense. Da igual lo que yo siente. Creo que está mal. Y creo que son leyes morales que gobiernan en ese sentido por encima del ser humano. Que ahí tendría una pregunta. ¿Estás de acuerdo con que esas leyes morales son objetivas? En esas concreto, ¿serían objetivas en ese sentido? ¿En qué sentido? En el sentido de que las tenemos todos los humanos. En ese sentido tú dices que son objetivas. Todos los humanos tenemos… No, yo creo que son objetivas en que están mal. Sí o sí. ¿Sí o sí están mal? Están mal. Violar está mal. Matar está mal. Hacer un genocidio está mal. ¿En el sentido de que todos los humanos estaríamos de acuerdo en que son cosas moralmente negativas? No, en que me da igual lo que los seres humanos pienses está mal. Bueno, a ver. No sé por dónde me vas a retorcer. ¿Encima de lo que sería una moralidad como objetiva absoluta que es uniforme? No, de hecho justo es eso. Es afirmar que si la moral es objetiva, esto no depende de los gustos de los seres humanos. Es objetiva. ¿Y si alguien te lo defiende? ¿Y si alguien te defiende el genocidio alemán, por ejemplo? Claro, como tengo una moral objetiva, voy a estar en contra de esa persona que defiende un genocidio. ¿Y esa persona qué tiene? Esa persona puede ser que tenga una moral objetiva que piense que el genocidio está genial o puede ser que la tenga relativa en el cual diga que no existe bien y mal, que normalmente es lo que suele pensar una persona que quede en el genocidio. Pero es un punto muy interesante porque si no somos capaces desde nuestra posición, en este caso desde el materialismo, concluir que existe una moral objetiva... ¿Puedo concluirlo? ...tenemos problemas. Pues entonces me gustaría saber cómo porque hasta ahora, corrígeme si me equivoco, lo único que nos has explicado es cómo hemos llegado a tener esta moral. No nos has explicado que esta moral esté fundamentada. No nos has explicado que esta moral sea correcta. Interesante. Interesante lo que planteas. Es decir, si todos los seres humanos convenimos, todos estamos de acuerdo en que algo está bien o algo está mal, yo creo que eso es indistinguible de lo que tú dices. ¿Y qué pasaría si los seres humanos, a través de otro ciclo evolutivo, hubiéramos convenido que estaba genial violar a personas minusválidas? Estaría bien. Estaría bien. Y mira que yo he hablado de bebés muertos, pero por algún momento... Tienes servidos. Tienes servidos. Tienes servidos. ¿Qué cantidad? Estaría bien si hubiéramos convenido todos los seres humanos a hacer eso. Claro, nosotros ahora mismo, en esta mesa, y toda la gente que nos está viendo, todos sabemos que eso está mal. Sí, pero ha habido momentos históricos en los que... No, no, no. Un segundo. ¿Pero por qué sabemos que está mal? Claro, porque nuestras estructuras cerebrales, fruto de la evolución, están hechas para que nos parezca que está mal. Pero entonces no sabemos si están mal. Entonces no sabemos si están mal objetivamente. Objetivamente no están mal, porque podría ser que si hubiéramos tenido otra ruta evolutiva, hubiéramos terminado en otra moral objetiva completamente diferente. Por lo cual esa moral sería bastante relativa. A todos nos parece una puta burrada decir que eso no es objetivo, pero sencillamente porque nuestros mecanismos cerebrales están hechos de otro modo. En ese sentido te daría que no es objetivo. Es verdad. Te lo concedería con que no es objetivo. O sea que afirmarías que hay ciertas cosas que hoy nos parecen mal, pero que lo mismo no están mal. Pero es que, o sea, que están bien o mal en el sentido de... Si, una vez más, vuelvo otra vez. Si todo el mundo pensamos así porque nuestras estructuras cerebrales nos lo dicen, pues entonces todos convenimos que están bien o mal. Ahora... Pero tú estás de acuerdo conmigo que son muy peligrosos. Porque hemos llegado a este punto, según tu teoría, a través de una ruta evolutiva. Si hubiéramos cogido una ruta evolutiva completamente diferente, podríamos haber terminado en un código moral muy diferente al que tenemos hoy. Pero la propia evolución no determina que la mejor opción es la que sobrevive. Por lo tanto, hubiera sido muy difícil que hubiera habido otra ruta evolutiva. Porque la propia evolución humana, o la evolución de las especies, explica que los mejores elementos son los que se van juntando y sobreviviendo, ¿no? Si no me equivoco, no siempre funciona así, ¿verdad? Pero en el caso de los humanos, ¿podríamos haber llegado a esta complejidad con malas decisiones? Es la que mejor está adaptada y, por tanto, es la que más sobrevive. Es la que mejor nos ha funcionado, ¿no? Es la que nos hace que estemos mejor adaptados y que, por tanto, mejor sobrevivamos. Pero podría haber habido otra ruta y el punto interesante de esto es que si hubiera habido otra, estaría diciendo lo mismo, pero con un código ético-moral completamente diferente. Eso es una posibilidad, sin duda. Y eso es chungo. ¿Por qué? Porque entonces estamos afirmando que cosas como violar, matar o el genocidio son relativas. Están mal para mí hoy, pero podría no estarlo. Pero eso es una cosa. Y eso es problemático. Y ahí, de nuevo, creo que la hipótesis de Dios es mucho más certera y completa en este punto. Creo que tiene una capacidad argumentativa mucho más buena. ¿Es cultural eso? Porque déjame explicar. ¿Es cultural eso? Yo creo que no. Creo que tiene sentido creer que un Dios bueno ha creado al ser humano y lo ha creado en un marco moral en el que hay cosas que le ayudan a desarrollarse y cosas que no le ayudan a desarrollarse. Por lo cual, yo sí que puedo decir, como creyente o de la esencia de Dios, que hay cosas que están mal. Yo sí puedo decir mal. Objetivamente, está mal. La violación, está mal. Matar a alguien, está mal. Aprovecharse de alguien que está en necesidad. Sin embargo, entiendo que él tendría que decir, mi yo de hoy sí, pero si otra ruta evolutiva, pues quizás no. Vale, te tengo un ejemplo. Y os pongo un ejemplo a los dos. A ver qué me decís. Vamos a la época romana, el coliseo. Vale. Donde se ponía, y esto es histórico, o sea, esto no se inventó, o sea, había un coliseo con pruebas de humanos contra cosas, humanos, etcétera, y la gente lo disfrutaba. Era un espectáculo donde la muerte de, seguramente en muchos casos eran gente que era de mala vida, etcétera, pero había algunos que querían, ¿no? Y eso era un espectáculo. Eso era una barbarie, ¿no? Y creo que… Y la gente que hubieras preguntado ahí, hola, buenas, Romano, ¿te gusta? Es fantástico. Claro, me flipa. Pero creo que objetivamente podríamos decir que estaba mal. Y ellos lo hubieran dicho en ese momento. Ese mismo debate en ese momento lo hubieran dicho, ¿tú crees? Y ese es el punto interesante, Jordi. Es que da igual lo que ellos hubieran dicho, si existe una moral objetiva, eso estaba mal. Si existe una moral objetiva, da igual lo que yo diga. ¿Y por qué el humano de ahora tiene más validez que el humano de hace dos años? Es que no es que el humano de ahora tenga más validez que el de hace años. Si entendemos que el ser humano tiene dignidad y es valioso, aprovecharse y malatar a un ser humano en una plaza está mal. ¿Y para ti? Si le hubiera preguntado al romano random Julius Aurelio III… Crespus. Crespus. Es verdad. Julius Crespus. Julius Crespus. ¿Te has pasado bien hoy? Ha sido fantástico. Mañana volveré con mi hijo. Exactamente. ¿Para ti eso rompe esta idea de la moralidad absoluta? Es realmente porque ellos piensan que la gente que está ahí en el coliseo no son ciudadanos. Y que no son, en el sentido como más, no son personas. Son otra cosa. Entonces, las reglas morales no se las aplican a ellos. Esa es una forma de explicar lo que hacen los romanos. Pero podríamos buscar otros ejemplos en los cuales no tenemos ese caso. Miles. Efectivamente, nos va a parecer siempre una barbaridad decir que matar está bien, que violar está bien. O sea, pero tenemos que verlo desde un punto de vista relativista. Claro, eso me parece muy problemático. Claro, aquí tenemos opción absoluta y relativista. A partir del relativismo. La moral es relativista. No tengo ni puta idea de lo que estoy diciendo. Me van a funar. O sea, ahora mismo hay siete millones de filósofos que me quieren funar. ¿Qué ves? No te van a funar. Siete millones de filósofos. No te van a funar porque están amenazados de muerte. O sea, en el mundo natural existe el asesinato, existe la violación, los animales lo hacen perpetuamente y nuestra especie, o mejor dicho, nuestros antepasados lo han estado haciendo y nuestra especie lo ha estado haciendo.